Mira, hijo, estamos en la ruina. Ya no nos queda ni una lira. La miseria nos rodea, hijo mío. Ya no nos queda ni para comer. Mira, mira su cara. Levanta la cabeza, mira. Ya ves que todo es piel y huesos. Mírala, mírala. Está más delgada. Mira, mira. Escuchas el ruido que sale de su barriga. Tu hermana tiene hambre, hambre. Lleva días sin probar bocado. Por favor, hijo, devuélvenos las tarjetas de crédito. No da la sensación de que seáis unas pobres hambrientas. Ni en los palacios tienen estas mesas de desayuno. Mira esto. Chico, todo esto nos lo han fiado. Tenemos deudas en el supermercado, en la verdulería y en la carnicería. Hijo mío, estamos peladas. ¿Por qué no me devuelves mis tarjetas? Ya, ¿Elif? Dice la verdad, todo nos lo fían. Pues si no tenéis dinero, ¿por qué lo estáis derrochando? ¿Te morirías por no comer aguacate o piña? ¿Acaso no conoces a tu madre? Es como la princesa exiliada de Costa Rica. Mírala, qué carita más exótica. Sí, tienes razón. Soy así, hijo. Me gustan las cosas exóticas. Cuando una se acostumbra a vivir de cierta manera, no puedes sacarla de ahí. Yo ya no puedo levantarme y no comer aguacate y piña por la mañana, hijo. ¿Qué puedo hacer? Devuélveme las tarjetas de crédito. Aún no, mamá. Aún no has pagado por lo que has hecho. Aún no. ¿Qué más quieres? He trabajado como camarera para Menexe, hijo. ¿Cuánto más quieres que sufra? ¿Qué más tendría que hacer? Entender lo que cuesta ganar dinero y que no se juega con el pan de los demás. Anda, ¿qué? Ahora vas a escucharme tú a mí. Desde que naciste eras así. Siempre has sido muy digno. El dinero corrompe. ¿Por qué tienes que ser la excepción? Corrómpete un poco, relájate un poco. ¿Por qué tienes que ser siempre tan recto? Devuélveme las tarjetas. Están aquí. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no. Me siento muy sola sin ella. Sabro mi cartera y está tan vacía. Antes aquí tenía tres y aquí otras tres. Devuélveme mis tarjetas, hijo. Disfruta tu desayuno, Elif. Oye, Ossán, no tienes derecho a hacer esto a tu madre. Por lo menos dame para leche. Yo te amamanté cinco años y medio. ¿La princesa de Costa Rica? Hermanito, ven más. La vida se me hace más llevadera. ¿Sí? Coge esto. Vamos, guárdala. Rápido, rápido. Escucha, que no te engañe nuestra madre. Si necesitas algo, págalo con esto. Eso está hecho. Vale. Ah, mira el pesado. Llámame si necesitas algo. Ah, Elif. No, mejor no la saludo. Siempre se me olvida. Vamos a casa de Seino a ver si podemos solucionarlo. Papá, toma. Vamos, tómatelo. Otro mes. Mira eso. Viene hasta aquí y ni siquiera se ha ofrecido a llevarme al trabajo con él. Ah, qué desconsiderado. Ni un conductor de autobús se comporta así. Parece el dueño de la empresa. Uf, papá. Papá. Tienes que hacer de nuevo esas gafas. Si lo consigues, te juro que voy a hacer que pongan la parada de autobús en la puerta de casa. Me voy y luego nos vemos. No sueña con el último modelo de coche. ¿Qué va? Sueña con tener la parada de autobús en la puerta. Mi hermana tiene sueños de pobre. Vale. Espera, para un momento. Ah, no ha podido contenerse. Esra. ¿Qué pasa, Osan? ¿Qué haces? Pues... Vamos. Vas a llegar tarde. Date prisa. Venga, corre. Vamos. ¡Qué canalla! Verás ahora, a mí no me tratas así. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Acá. ¡Suscríbete al canal!